Los antidepresivos son los que evitan que me tire por un precipicio. Daría cualquier cosa por volver atrás y no haberlos tomado nunca. Daría cualquier cosa. Incluso si me pasara dos años seguidos sin ningún síntoma, me sería muy difícil dejar de tomar los medicamentos. Los antidepresivos no resuelven los problemas, solo los anestesian. El mayor problema es que a muchas personas todavía les toma mucho tiempo animarse y probar con los antidepresivos. Es falso que no pueden causar daño, porque sí pueden. De hecho, pueden causar muchos daños. En la controversia en torno a los antidepresivos, ¿dónde está la verdad? ¿A quién realmente ayudan las pastillas? ¿Y cuándo pueden ser peligrosas? Buscamos respuestas. Mary es de Hamburgo. Toma antidepresivos desde hace 20 años y desde hace 18 intenta dejarlos. Tenía poco más de 20 años y tuve mononucleosis. Y entonces, cuando mejoré un poco, me quedó una ligera depresión. Luego, cuando se sumó el estrés de seguir haciendo las cosas que antes podía hacer sin ningún problema, en algún momento fui a un neurólogo y este me prescribió un antidepresivo. Entonces, en algún momento, noté que nuevamente tenía un poco más de fuerza y entonces volví al médico. Le dije que no quería seguir tomando el antidepresivo y él me dijo que podía dejarlo y sencillamente lo dejé y ahí comenzó. Mi cuerpo estaba bajo mucho estrés. Realmente sientes como si el diablo te estuviera persiguiendo. Y nada de lo que haces reduce ese estrés. Estaba parada en un bosque y me sacudía así porque era sencillamente insoportable. Está en cada célula de tu cuerpo. En cada célula de tu cuerpo ruge el terror. Y todo el tiempo tienes la sensación de que no puedes soportarlo más. Pero continúa, continúa y continúa. Solo después, los médicos descubrieron que estos síntomas se debían a haber dejado de tomar antidepresivos. Su cuerpo sufría síndrome de abstinencia y lo sigue sufriendo. A lo primero que culpas es a tu psique, a tu propia psique. Pero nunca en mi vida hubiera pensado que este medicamento podía tener algo que ver. No me dijeron nada sobre los efectos secundarios, los problemas a largo plazo o el síndrome de abstinencia. No me lo mencionaron en ningún momento. Así que pensé, si un médico lo administra, si este medicamento se vende libremente aquí en este país, es decir, se administra con receta, entonces no puede ser tan malo. La cifra de prescripciones de antidepresivos se ha multiplicado por 8 en 30 años y hoy ronda los 1.700 millones de dosis diarias al año. Eso es suficiente para abastecer a toda Alemania durante unas dos semanas. El profesor Tom Shore investiga a qué se debe esta enorme demanda de antidepresivos. Es uno de los principales investigadores de antidepresivos en Alemania y también colabora en establecer las directrices para el tratamiento de la depresión. Como psiquiatra, evalúa regularmente si los afectados están recibiendo el tratamiento recomendado por las directrices. ¿Está tomando un antidepresivo? Sí. ¿Y cuál es el que toma usted? Ven la faxina. Ven la faxina. ¿Cuál fue la razón por la que empezó a tomar este antidepresivo? ¿Lo recuerda? Sí. En aquel momento tuvimos varias muertes en la familia. Yo era infeliz. Ahora viene una pregunta difícil. Se la preguntaré de todos modos. ¿Qué le ayudó la ven la faxina, las charlas en la clínica u otra cosa? Pienso que ambas cosas. Sí, la ven la faxina me sacó del pozo, pero también las charlas y mucha gente que conocí. A partir de ahí me empezó a ir mejor. Bien, pero ya han pasado cinco años. Se lo preguntaré de un modo un poco provocador, no se lo tome a mal. ¿Por qué sigue tomando la ven la faxina? La sigo tomando por consejo de mi psicóloga. También hablé con ella muchas veces sobre si podría dejarla y me dijo que no lo hiciera tan rápido. Se dice que después de una primera depresión grave, en realidad es suficiente continuar tomando el antidepresivo durante 12 meses. Entonces, usted ya sobrepasó ese periodo, así que sería un buen momento para dejarlo. Schorr desaconseja tomar las pastillas más tiempo del necesario por los posibles efectos secundarios, desde aumento de peso hasta trastornos sexuales. Sin embargo, observa que las recetas a menudo se prescriben durante demasiado tiempo. Bien, le deseo un buen día. Sí, hay un gran número de médicos que piensan que apuestan a lo seguro si recomiendan seguir tomando antidepresivos. Eso es lo que lleva a que haya pacientes que los toman durante demasiado tiempo, lo que se refleja en estas altas cifras de prescripciones. Pero no creo que este enorme aumento de las recetas de antidepresivos pueda explicarse únicamente por el hecho de que todos los que tienen una depresión sean diagnosticados y reciban un antidepresivo. La mayoría de las depresiones son depresiones leves y moderadas. Y las depresiones leves en particular no deben ser tratadas con medicamentos. Es como decir, hoy comeré, hoy beberé y hoy tomaré mis pastillas. Son parte de mi vida diaria. Y saber que tomaré medicamentos por el resto de mi vida no es algo que me moleste de ninguna manera o me haga sentir infeliz o me quite la calidad de vida. Porque sé que estos medicamentos pueden darme calidad de vida o asegurarla o restaurarla cuando a veces se presentan nuevamente síntomas más fuertes. Cristine es de Leipzig y lleva 23 años tomando antidepresivos. Cuando era adolescente, tuvo que ser internada en un centro tras el suicidio de su madre. La depresión vino mucho después. Me despedí de los planes de vida que tenía en principio, con poco más de 30 o alrededor de los 35. Y todo lo que vino después en realidad no estaba muy planificado, porque sabía que un episodio depresivo de la noche a la mañana podría cambiar mi vida por completo. Con los años, Cristine logró estabilizarse. No solo con pastillas, sino que también con ejercicios de meditación y psicoterapia. Sé que en mi caso varias cosas pueden conducir al desarrollo de la depresión. Por un lado, en mi vida hubo experiencias o fases que contribuyeron a que se presente un episodio depresivo. Y por otro lado, un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Esto es lo que Cristine escuchó una y otra vez en el hospital. La serotonina es un neurotransmisor que intercambia información entre las células cerebrales. La denominada hipótesis de la serotonina. Dice que si en el cerebro hay poca serotonina, este intercambio no funciona correctamente y puede surgir una depresión. Por lo tanto, casi todos los antidepresivos aumentan la concentración de serotonina entre las células nerviosas. Más serotonina es igual a menos depresión. Esa es la fórmula en pocas palabras. Esa es una hipótesis muy cómoda. Es fácil de entender porque así el paciente tiene una explicación sencilla, aparentemente biológica, que dice que tiene deficiencia de serotonina. A los médicos también les resulta muy cómoda en las consultas con los pacientes. Escuche, sufre de deficiencia de serotonina. Aquí tengo un medicamento que la aumenta. Eso facilita la conversación. Creo que estas son razones por las que esta hipótesis ha persistido y se ha generalizado tanto. El problema es que sencillamente es una hipótesis equivocada. Sin embargo, en Internet abunda la idea de que la deficiencia de serotonina favorece la depresión. Aunque los estudios nunca han demostrado una falta de serotonina en los depresivos. La verdad es que no se sabe lo que sucede en el cerebro durante la depresión y de qué manera los antidepresivos afectan a la mente. Sin embargo, la hipótesis de la serotonina hace tiempo que ha sido refutada científicamente. Muchos médicos dicen sobre esta hipótesis, sí, sé que no es del todo cierta y que hay dudas al respecto. Pero se nota que algunos de ellos son reacios a abandonar esta explicación tan sencilla. La Fundación Alemana de Ayuda contra la Depresión celebra en la Ópera Antigua de Frankfurt un congreso para pacientes que organiza cada dos años. Cientos de enfermos y sus familiares buscan aquí consejo y poder conversar sobre el tema de la depresión. Ulrich Hegerl es psiquiatra y presidente de la Fundación Alemana de Ayuda contra la Depresión, que se financia principalmente por donaciones y fondos públicos. Con numerosas campañas en los medios, Heger logra llamar la atención sobre el tema de la depresión. Aquí muchos vienen en cada edición. El programa en el escenario abarca desde la animación musical y consejos de yoga hasta entrevistas a afectados. Se centra, sin embargo, en conferencias que tratan sobre el tratamiento correcto de la depresión y sus causas. Si se le pregunta a la población en general, el 95% dirá, la depresión es una consecuencia de los golpes de la vida, de estar estresado por el trabajo, de conflictos en la pareja. Eso es lo que la gente cree y no es del todo incorrecto, pero se sobreestima la importancia de estas cosas. Si se ve la depresión solo como resultado de unas circunstancias difíciles en la vida, esto lleva al rechazo de la farmacoterapia y a tomar decisiones equivocadas. Uno no le ve sentido a tomar medicación si cree que el conflicto de pareja es la causa. Pero recién cuando uno comprende que también tiene algo que ver en el cerebro, entonces se entiende mejor. Para muchos es un alivio cuando se dan cuenta de que solo tienen la mala suerte de tener una predisposición a esta enfermedad. Y ahora deben tratar de vivir con ello lo mejor que puedan, como también debe hacerlo cualquier persona que tenga diabetes grave. Desde hace años, Hegel ha estado promoviendo un mayor uso de los antidepresivos. Más bien hay escepticismo. A veces también me parece que hay un escepticismo exagerado hacia los antidepresivos, de modo que no veo el riesgo de un uso generalizado, aumentado o demasiado frecuente. Creo que el mayor problema es que a muchas personas aún les toma mucho tiempo animarse y probar con los antidepresivos. Conozco muchos que dicen, a partir de ese momento mi vida fue distinta. He conocido a personas que perdieron gran parte de su calidad de vida porque les hicieron tener miedo, porque les decían que los antidepresivos no tienen más efecto que un placebo o que son adictivos. Se ha dicho de todo y a la gente le han hecho tener más miedo del necesario. Muchos visitantes saben lo que es tomar antidepresivos. Consultamos a algunos al respecto. Admito que los antidepresivos me ayudaron cuando me sentía realmente mal, pero también tuve muchos efectos secundarios, por ejemplo, pérdida de la potencia sexual. Ese fue con mucho el efecto secundario más desagradable. Por lo demás, mis sentimientos estaban como desvaídos. Eso significa que realmente ya no podía llorar y tampoco tenía la sensación de ser yo mismo. Los efectos secundarios fueron muy fuertes, diría yo. Y tomó mucho tiempo hasta que el verdadero efecto dio algún resultado. Así que tuve que tener paciencia. ¿Y volvería a tomar antidepresivos? Sí, creo que sí, pero tal vez con un poco mejor de asistencia y también con un poco más de información. Me podrían haber dado más aclaraciones. Veo que aquí se hace demasiado hincapié en la medicación. Me gustaría mucho más que se trataran temas como la espiritualidad, la meditación y todo lo que va más allá de las cosas comunes que uno conoce. Y creo que se habló poco de estas cosas esta mañana, porque fue muy unidimensional, fue muy pro-medicación y se habló muy poco de las desventajas. Hemos hablado con afectados que han dicho que se trata de un evento muy pro-antidepresivos. Creo que ese sesgo contra los antidepresivos es algo que hace mucho daño y perjudica a muchos, a los pacientes. Estoy convencido de eso porque me he visto obligado a tener esta conversación con los pacientes tantas veces, tener que decirles que lo intenten con antidepresivos. Y muchos me dieron las gracias por haberlo hecho. Su opinión es muy importante. Muchos se guían por lo que usted dice. Eso espero. Espero que sea así. Que la gente escuche lo que decimos. Pero no estoy diciendo nada que no sea verdad. Que su actividad sea tan influyente, ¿no le prohíbe aceptar honorarios por parte de compañías farmacéuticas? ¿Cuándo fue la última vez que recibió honorarios? En 2021. En un trabajo suyo, dice debajo. En los últimos tres años, Ulrich Heger, asesor, miembro de Janssen y orador de Servier y Mediz, por ejemplo, me encuentro en la cómoda posición de no depender en absoluto de ello. Eso se trató de una conferencia donde me dieron 500 euros. Esa es una suma muy, muy pequeña de dinero que recibí. Sí, pero se extiende a través de los años. De 2013, 2017 hasta 2021. Tengo una gran variedad de empresas farmacéuticas para las que trabaja. ¿No está prohibido hacer esto en paralelo a lo que está haciendo ahora aquí? También soy catedrático de universidad y ahora también estamos realizando investigaciones en el campo de los antidepresivos, algo que hace en gran parte la industria farmacéutica y también hay proyectos en los que cooperamos. Uno tampoco puede cerrarse a eso. Pero a usted le pagan dinero. No he recibido ni un centavo en los últimos tres años. Esto es de 2021. Allí decía en los últimos tres años. No he recibido nada en los últimos tres años. Debería revisarlo, pero no creo que haya aceptado dinero. No tengo ningún conflicto de interés en esto. Según un artículo de investigación de 2022 en el que Heger colaboró, dice, Ulrich Hegel declaró haber recibido honorarios personales de Janssen, Servier, Bayer Pharma y Medice, fuera e independientemente del trabajo presentado. Cualquiera puede creer que no se dejará influir por ello, que tiene su propia opinión y sus propias conclusiones. Y eso es lo que todos creen de sí mismos. Incluso hay estudios al respecto. Si se pregunta, ¿cree que eso lo influirá? No. ¿Cree que influirá a sus colegas? Sí. Todos piensan que el otro está siendo influenciado, pero no uno. La verdad es que sí cambia tu forma de pensar. Y la industria tampoco tiene dinero para regalar. Piensan en cómo invertir. Puedo decir esto porque yo también lo hice así y di conferencias y dejé que la industria farmacéutica me pagara honorarios por ello. Terminé con eso radicalmente porque en un momento dado ya no me pareció justificable y ético y ya no acepto dinero de la industria farmacéutica. Lo que no se escucha en el Congreso para Pacientes, al menos no en el escenario, son las dudas cada vez mayores sobre la eficacia de los antidepresivos. En 2008 se hicieron públicas grandes dudas. El psicólogo Irving Kirsch, que trabaja en la Universidad de Harvard en Boston, investigó si los antidepresivos funcionan mejor que los placebos. En un documental de CBS, Kirsch difundió sus hallazgos a un gran público y causó sensación. Kirsch no solo evaluó los datos de las compañías farmacéuticas que ellas mismas habían publicado, sino que también apeló a la Ley de Libertad de Información y obligó a la publicación de estudios farmacéuticos inéditos hasta entonces. Estos eran estudios que no constataban que los antidepresivos fueran más efectivos que los placebos. las compañías farmacéuticas habían publicado los estudios que les daban la razón. No habían publicado los que no. Las conclusiones de Kirsch de los estudios farmacéuticos mostraron que en el caso de depresiones leves y moderadas no hay una diferencia si se toma un placebo o un medicamento. Así que en este caso los antidepresivos no tienen efecto. Según las conclusiones de 2008 de Kirsch los antidepresivos solo tienen efecto en caso de depresión grave. Mary también creyó en la efectividad de sus pastillas durante muchos años hasta que encontró informes de otros pacientes en foros de internet. Estos escribían que sufrían de síntomas severos de abstinencia cada vez que intentaban dejar los antidepresivos. Sencillamente no lo creía. Pensaba que eran tonterías exageradas y neuróticas de personas con alguna enfermedad mental y para quienes era más fácil hablar mal del medicamento ver por qué no podían resolver el problema ellos mismos. Es lo que pensaba. Incluso en sus estudios nunca se planteó que los antidepresivos pudiesen causar síntomas de abstinencia. Mary tiene un doctorado en psicología y hasta hace poco trabajaba en el consultorio de un hospital psiquiátrico. Aprendí durante mis estudios que estos medicamentos no son adictivos, no cambian la personalidad y además tienen pocos efectos secundarios. Yo solo repetía eso. También se lo decía a los pacientes que probablemente tenían deficiencia de serotonina. Repetía eso sin comprobarlo como todos los demás psicólogos. y al mismo tiempo estaba allí y tenía que hacer un esfuerzo terrible por dominarme para funcionar normalmente y hablar normalmente con los pacientes y atender de alguna manera a la gente en la unidad. No quería seguir así. Podría haber seguido así eternamente. Tenía muchas oportunidades para ascender pero ya no quería seguir así. y tampoco quiero luchar contra ese sistema. Ya no quiero tener nada que ver con esos medicamentos. Hay clínicas que siguen otro camino. El centro de salud mental de Marien Heide cerca de Gummersbach. Aquí, en una unidad, no se recetan antidepresivos desde hace casi cinco años. Ni siquiera en casos de depresión grave. A diferencia de la mayoría de los expertos, Reinhard Maas, el psicólogo en jefe, está convencido de que la depresión solo puede explicarse por sucesos en la vida de los afectados. Busca estos factores desencadenantes y luego crea un plan de tratamiento con ofertas de terapia junto con los afectados. Maas a menudo aborta la depresión de maneras bastante inusuales. ¿Qué puedo hacer para sentirme peor? Si uno se propusiera llegar a estar realmente deprimido hoy a las ocho de la noche, ¿qué podría hacer? ¿Culparse de algo o quedarse en la cama? ¿Pensar en experiencias tristes? ¿Qué más? Proponerse demasiadas cosas y sentirse abrumado. Entonces, uno queda atrapado en esa espiral depresiva. Lo realmente importante es incorporar más actividades positivas en la vida cotidiana, volver a estar más activo en general. Dicho de forma sencilla, sin importar cómo se sienta o cuál sea su estado de ánimo. Son todas cosas cotidianas, como usted dijo, que no requieren mucho esfuerzo. Te preguntas ¿por qué no lo hago cuando no me siento bien? Es decir, si me hace sentir mejor, ¿por qué no lo hago? Sí. El truco es tener claro el sentido por qué es importante. No tengo ganas, pero voy a dar un paseo o pintar un cuadro. no tengo ganas, pero sé que es bueno para mejorar mi estado. Y entonces lo hago. Realmente, lo más importante es volver a ser activo, porque ese es el comienzo de un proceso que conduce a salir de la depresión. Puede ser agotador. Es un esfuerzo, como empujar un auto, pero lo hacemos porque sabemos para qué sirve. Hace algunos años, la clínica analizó el éxito del tratamiento y llegó a un resultado, más bien por casualidad, que luego pudo confirmar al evaluar los datos de casi 600 pacientes. Pudimos determinar que los antidepresivos no contribuyen al éxito terapéutico. No importa si el tratamiento se complementa con antidepresivos o se suspenden los antidepresivos que se estaban tomando anteriormente. Si se toman antidepresivos de forma continua o no se toman en absoluto. El resultado es siempre el mismo. Esto nos ha llevado a dejar de prescribir antidepresivos a nuestros pacientes. Creo que incluso sería éticamente problemático recetar un medicamento que está asociado con costos y efectos secundarios, pero no hay indicios de que sea útil. Aún así, si los pacientes quieren aferrarse a ellos, no los obligamos, no les imponemos nuestra voluntad. Johannes llegó aquí hace dos semanas con una depresión grave. Tiene 30 años, está casado y es padre de dos pequeños niños. El año pasado me dejó bastante claro que es una especie de monstruo que me controla. Lo veía todo negro, ya no tenía autoestima. Hay que imaginarlo como un dardo envenenado que se te clava y el veneno se esparce y te envenenas a ti mismo con esos pensamientos que te vienen porque no puedes pensar en otra cosa. Durante mucho tiempo, Johannes trató de hacer frente a su depresión por su cuenta, hasta que el año pasado se dio cuenta de que no podía hacerlo sin ayuda. Primero fui a mi médico de cabecera, quien me dio la baja por enfermedad. También me recetó mis primeros antidepresivos que no me ayudaron. Después cambiamos a otro, pero no sentí ningún efecto. Tampoco efectos secundarios. Era como comer un caramelo. Sería bueno que hubiese una pastilla que cura la depresión. Estar recostado en un sofá durante dos semanas bebiendo té y ya estás curado. Pero lamentablemente no es así en este caso. Mi esperanza es poder trazar con los especialistas una hoja de ruta para mí de cómo puedo volver a vivir una vida normal. Es duro, pero espero que al final valga la pena. Como las pastillas no funcionan con él, quiere dejarlas poco a poco. Las directrices de salud de Alemania ya no recomiendan el uso de antidepresivos para la depresión leve, pero sí para depresión moderada y grave. Aunque los estudios muestran que en estos casos la efectividad tampoco es satisfactoria. Hay que conocer bien estos estudios. Existen estudios de fase 3 que son estudios de aprobación en los que se compara el antidepresivo con un placebo. Y allí la diferencia entre el placebo y el verdadero antidepresivo a veces no es muy grande, pero hay efectividad. De lo contrario, ni siquiera habrían sido aprobados. Yo me baso en mi experiencia clínica. Estoy convencido de que el efecto en el tratamiento diario es mucho mayor. Si usted fuera el director de una clínica, podría ver que la mayoría de los pacientes se va a casa después de 6 u 8 semanas y están felices con sus familias y pueden volver a disfrutar de la vida y ser productivos. Eso es lo normal. Hay unos pocos con los que hay que volver a probar y son aún menos aquellos en los que nada tiene efecto. Menos del 1 por 1.000. Según mi estimación, a la mayoría de la gente se la puede ayudar. Sí, esa es una afirmación que se escucha una y otra vez. Pero déjeme decirlo de esta manera. Es solo una afirmación porque no tenemos ninguna evidencia científica de que sea así, especialmente en un entorno clínico. Es mucho más que un simple medicamento. Tienen contactos regulares, tienen charlas con psicólogos, con trabajadores sociales, tienen diferentes tipos de terapia. Nadie duda de que los síntomas de depresión disminuyan significativamente, pero no sabemos si se trata de un efecto del medicamento o sencillamente de todos los demás factores. De modo que decir que según mi experiencia clínica, el efecto es mucho mayor no es una prueba científicamente convincente. No es así como funciona la medicina basada en las evidencias. El doctor Michael Hengarder investiga la depresión en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich. A lo largo de los años ha visto que todos los grandes estudios sobre la efectividad de los antidepresivos presentan resultados similares. Recientemente la agencia estadounidense de medicamentos FDA evaluó los datos de pacientes individuales. Fue el estudio más grande y completo de este tipo que se haya realizado jamás y muestra lo mismo. Es decir, vuelve a mostrar que el efecto promedio de estos tratamientos es realmente muy pequeño. Este estudio de 2022 llegó a la conclusión de que solo en el 15% de los pacientes el medicamento tuvo un efecto significativamente mayor que un placebo. En el 85% el efecto fue igual que un placebo. Si yo mismo sufriese depresión primero me trataría con antidepresivos. Después, cuando me sintiese mejor y pudiese cambiar algo en mi vida entonces pensaría hay situaciones en mi vida en las que a menudo me siento abrumado o áreas en las que tendría que cambiar algo pero saber que la depresión tiene algo que ver con la función cerebral lógicamente es muy importante y que por supuesto que también existen trastornos de las funciones cerebrales. Se buscan tratamientos que traten el cerebro pero uno se olvida del contexto social mucho más amplio y los factores ambientales los factores sociales ¿quiénes se deprimen más? Las madres solteras que están abrumadas y son incapaces de soportar esta doble carga. las personas desempleadas por mucho tiempo que ven en la televisión y las redes sociales todo lo que es posible en la vida pero que tienen que vivir en una vivienda pequeña y oscura y no pueden permitirse nada de eso y en mi opinión ahí no se hace lo suficiente. ¿Por qué? Porque faltan los fondos la investigación en este campo la financia sobre todo la industria farmacéutica lógicamente faltan medidas preventivas sociales pues entrarían en competencia directa con sus productos porque se emplean cuando el trastorno ya está presente o cuando el trastorno puede prevenirse eso haría que los antidepresivos ya no fueran necesarios dicho de una manera sencilla. La mayor parte del dinero para la investigación se destina a estudios farmacológicos y médicos dice Hengardner sin embargo toda esta investigación aún no ha podido esclarecer qué sucede en el cerebro en caso de una depresión a pesar de esto cada vez se prescriben más antidepresivos y ello también se debe a que a menudo la depresión se diagnostica erróneamente. Lo que podemos decir con seguridad es que muchos estados emocionales que finalmente son diagnosticados como depresión por los médicos de cabecera no siempre cumplen los criterios de un diagnóstico de depresión en el verdadero sentido de la palabra. El problema es que cuando vas al médico de cabecera y te encuentras en un estado en el que no está claro si se trata de una depresión o es sencillamente un abatimiento sin gravedad clínica a menudo rápidamente te diagnostican una depresión incluso en la primera consulta 10 minutos y te dan una receta este es el mayor grupo de consumidores de antidepresivos son los que tienen las formas leves y subclínicas porque sencillamente son los más comunes no tenemos evidencia científica de que estos medicamentos ayuden a estos pacientes y ese es el problema que tenemos hoy. Mary reduce sus antidepresivos muy de a poco todos los días procede del mismo modo disuelve la pastilla en agua y toma solo una parte precisamente calculada del líquido que reduce mínimamente cada pocas semanas Mary ha encontrado una doctora que la acompaña en este proceso para dejar de tomar la medicación que la atormentó durante tanto tiempo me alegra que haya venido ahora ya son cuatro los años que vivo atrapada o más o menos atrapada en esta situación y mi entorno poco a poco también se está cansando lo peor en este momento es que tengo muchos problemas físicos y a veces son realmente extremos a veces creo que tengo una gripe pero una hora después se me pasó todo y no soy una persona hipocondríaca sí los síntomas físicos gripales son muy típicos al dejar de tomar el medicamento si el síndrome es agudo pero también después no me parece para nada un caso aislado el 56% de las personas que toman antidepresivos son afectados por problemas de abstinencia agudos y crónicos me remito a metanálisis de la universidad de Londres y de Suiza esto me hace bien muy bien escuchar a un médico que lo confirme y que también me saque del papel de la persona que tiene una enfermedad mental y que tiene que aceptar que las cosas no son como cree exacto etiquetamos a los pacientes como enfermos mentales cuando en realidad tienen problemas de abstinencia con los medicamentos y les decimos que tienen un problema mental ahora hay personas que intentan hacer un gran problema con la cuestión de abandonar la medicación este es el menor de los problemas en el tratamiento diario aquí tenemos a un sinnúmero de pacientes que dejan de tomar el medicamento sin mostrar signos de dependencia creo que es comprensible que el riesgo de que regrese la depresión es mayor cuando dejas de tomar el medicamento porque el fármaco actúa contra la depresión y si lo dejo aumenta el riesgo de tener una recaída esa es la explicación más obvia no muchos médicos están familiarizados con los síntomas de abstinencia y existe el peligro de que esto se confunda con un retorno de la depresión y por eso se diga oh, dejo los medicamentos demasiado pronto vuelvo a tomarlos enseguida este es sin duda un fenómeno común al que nos enfrentamos en el consultorio y eso es lo que me preocupa sobre todo en los últimos años en vista al número cada vez mayor de recetas eso es una evidencia del hecho de que es difícil dejar los antidepresivos esto significa que siempre hay nuevos pacientes que comienzan a tomarlos pero casi nadie logra dejarlos Cristine ha decidido no ver su depresión solo como una forma de sufrimiento sino también como una oportunidad para ayudar aconseja a las personas deprimidas y a sus familiares hablando sobre sus propias experiencias con la enfermedad y escuchando te das cuenta de que la otra persona no está bien y entonces intentas ayudar pero al final te sientes cada vez más impotente es lo peor de la depresión que realmente cambia a una persona en ocasiones las conversaciones también tratan sobre la cuestión de si los afectados deberían decidir tomar o no antidepresivos Cristine cuenta entonces sus experiencias con las pastillas que hasta ahora no han tenido efectos secundarios graves y que ella considera una herramienta confiable para su depresión a pesar de que la enfermedad continuó reapareciendo para Johannes es el último día de su terapia contra la depresión sin antidepresivos 10 semanas después hoy finaliza su tratamiento por última vez asiste a la terapia de grupo aquí aprendió cómo puede con su cuerpo influir positivamente en la mente finalmente debe formular una meta para lo que viene después de la clínica me gustaría relajarme más para poder resistir el estrés no sentir ante todas las tareas que tengo que hacer porque estoy ante una montaña gigante ¿qué quiere en lugar de ese estrés? me gustaría ser más resistente o quiero ser más resistente entonces para sentirme más seguro de mí mismo y ser más resistente voy a reflexionar sobre mis habilidades y desglosar los desafíos para mantener el control de mis capacidades y voy a tomar descansos en los momentos adecuados ¿qué tal suena? eso es lo que quiero suena a lo que usted quiere lograr a lo que en este momento se ha propuesto sí definitivamente Johannes regresa a casa con una caja llena de herramientas contra su depresión entre ellas algunas medidas muy simples que pueden ayudarlo por ejemplo estructurar el día según el simple principio de planear cada día una tarea asumible y un acontecimiento positivo algo con lo que antes me divertía levantarse temprano por muy mala que haya sido la noche pues esto tiene un efecto antidepresivo y que las 3 de la mañana no sea el momento de mayor actividad porque a esa hora estás delante de la computadora con luz artificial de la pantalla en la cara eso no es bueno el deporte tiene un efecto antidepresivo y se puede incorporar muy bien a esta estructura diaria estas son solo algunas de las medidas cardinales con las que por el momento se puede prescindir de los antidepresivos y lograr buenos resultados estoy bien y estoy asombrado de mí mismo porque he vuelto a sentir alegría a reír a disfrutar de las cosas y fue como si se accionara un interruptor ya no me veo como alguien tan horrible me vuelvo a ver como alguien que también tiene derecho a vivir no he tomado antidepresivos desde hace algunas semanas y cuando dejé de tomarlos tuve algunos efectos secundarios ahí te das cuenta de que no estabas comiendo bombones de chocolate estaba sentado en la silla del comedor y me mareé pensaba que estaba a punto de caerme tuve que aferrarme a la silla me sentía enfermo estuve a punto de vomitar varias veces era insoportable una cosa está clara para Johannes incluso si volviera a aparecer la depresión no quiere tomar más pastillas pues me voy vuelvo a casa que le vaya bien tengo muchas ganas de volver a pasar de verdad tiempo con mi familia en este momento podría llorar de alegría sencillamente volver a estar con ellos eso es lo más hermoso que tengo hola vuelvo a casa sin embargo me da un poco de miedo el día a día porque no me siento tan seguro ¿podré lograrlo? tengo esperanzas pero también tengo un poco de miedo que no me siento